Este programa de Escuelas con Estrella es traer mejores condiciones hacia los planteles escolares que más lo necesitan en el municipio de Zapopan. Estamos trayendo este programa que incluye una recuperación de la propia escuela, no solamente al interior de la misma, sino también al exterior. Ponerle una lonaria que tiene una durabilidad de alrededor de entre 7 y 10 años. Recuperamos toda la cancha pintándola en sus alrededores, ponemos las instalaciones deportivas y les damos un espacio digno donde convivir. La ayuda que se nos ha aportado la escuela ha sido de un valor incalculable, ya que la escuela estaba en unas condiciones muy inestables para los niños. Este apoyo que nos ha dado el gobierno, la verdad ha sido muy bueno para nosotros. La escuela está estrenando instalaciones que ya nos hacían mucha falta y enhorabuena porque se nota que está trabajando mucho esta administración. Hoy venimos a recoger mochilas, el vale de útiles y zapatos. Y qué bueno que nos estén dando ese apoyo. El mensaje más importante que les damos a los niños es que ellos pueden ser luchadores viales en sus colonias y en su ciudad. Aprendí que los luchadores viales nos ayudan como a respetar los derechos de todas las personas. También nos enseñan los derechos que tenemos como dentro y fuera de la calle. Esta política pública tiene que ver con la prevención. En la medida en que nosotros invirtamos en educación, en cultura, en deporte, es la forma en la cual vamos a alejar a los niños, a las niñas, a los jóvenes de la delincuencia. Queremos a nuestros niños y a nuestras niñas muy sanos y por eso estamos invirtiendo en que Zapopan sea la ciudad de los niños y las niñas.